Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidos. Bienvenidos a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio La 94.8 y también a través de internet www.canal13digital.com. Esta noche vamos a hablar del municipio de Mogam y para ello tenemos a Doña Pino González, portavoz municipal del Partido Socialista en dicho municipio. Muy buenas noches Doña Pino, bienvenida. Buenas noches María. ¿Qué tal? Bien. Muy bien, muy bien, gracias. Comenzamos, si le parece, con la polémica del Centro de Estancia Tiburna de Arquineguín, que la portavoz del Partido Popular, Doña Gemma Sabin, habla de que la oposición no se entera respecto a este tan polémico expediente o Centro de Estancia Tiburna que pasa en el expediente X. Se rechaza la subvención. Coméntanos un poco cuál es la situación actual y si hay usuarios o no usuarios para este Centro de Estancia Tiburna. Sí, bueno, decir que, bueno, lo de que la oposición no se entera, yo creo que aquí quien no se entera realmente de la situación y de lo que está pasando es el grupo de gobierno, ¿no? Porque es difícil enterarse de algo cuando se cambia tanto de dirección y de rumbo. Llevamos cinco años a la espera de que se abriera este centro. Se terminó hace ya cinco años. Se financió con fondos propios del ayuntamiento. Ha costado más de cuatro millones de euros. Y durante estos años, en una ocasión y en otra, hemos estado desde el Partido Socialista pidiendo que se abriera el centro porque está, además, deteriorándose por la falta de uso y por los problemas que se generan cuando una instalación, una infraestructura de estas características, pues no se abre al público, ¿no? Además de la gente que estaba esperando, ya no solo del municipio de Mogán, sino en Gran Canaria, que tenemos 3.000 personas mayores con demandas de este tipo de asistencia, ¿no?, de un centro. En este tiempo, pues se nos ha estado diciendo, un día sí y otro también, que no se podía abrir el centro porque estaban a la espera de firmar el convenio con el gobierno de Canarias, a través del Cabildo de Gran Canaria, para la financiación de este centro. Porque sin esa financiación era imposible asumir la apertura del centro, porque un centro de estas características, pues es muy costoso ponerlo en marcha porque hay que mantener un personal y unas condiciones que cuesta mucho financiar desde el ayuntamiento. Y eso es lo que nos ha estado contestando durante estos cinco años el propio interventor y el grupo de gobierno y la propia concejala y el alcalde, ¿no? Bueno, lo curioso, además en este tiempo ellos mismos han dado varias fechas de apertura, anunciando próximas aperturas en varias ocasiones, con lo cual ya llega un momento que es como el cuento del lobo. Tantas veces te dicen que viene el lobo, que viene el lobo, que al final, pues cuando vaya a venir el lobo no nos lo vamos a creer. Pues hasta finales del año anterior y incluso hasta el verano de este año, ellos anunciaban la próxima apertura del centro de estancias diurnas de Arguineguín. De la noche a la mañana, como les decía, llega el convenio, ya el año pasado tenía 391.000 euros de asignación desde el Cabildo para la financiación de la apertura de este centro. El año pasado, pues como no se pudo abrir, quedó pendiente y este año, pues volvía otra vez a sacarse el convenio para la apertura del centro, por parte del Cabildo de Gran Canaria, una financiación de 391.000 euros. Y nos enteramos que el propio alcalde rechaza la firma de este convenio, además incluso intervino en el pleno del Cabildo para explicar por qué no quería este convenio. Y justifica que no tiene usuarios suficientes para la apertura del centro, estamos hablando de unas 60 plazas para mayores, que no tiene usuarios y que además tenía que hacer frente a un gasto de 180.000 euros para poder reparar o para poder adaptar este centro a la normativa que requiere para poder estar dentro del plan de mayores. ¿Pero esto lleva cuánto? ¿Cuatro años? Cinco años ya lleva terminado. Claro, en su momento no se tramitó el expediente debidamente, no tiene la licencia de apertura, con lo cual ha quedado desfasado con la normativa que ha ido cambiando en estos años. Bueno, es lógico que haya que hacer un gasto, pero yo creo que el gasto hay que hacerlo, sea para entrar a través de la ley de dependencia o sea para dar talleres de psicomotricidad. Yo creo que los mayores son todos iguales y todos merecen el mismo respeto y el mismo trato. O sea, no se entiende que diga no lo abro porque me tengo que gastar 180.000 euros para adaptarlo a la normativa. Es más, te gastas 4 millones de euros en hacerlo y rechazas una subvención de 400.000 euros para poderlo abrir por no gastarte 180.000 euros. Es que son cuestiones que es difícil de entender y desde luego de explicar. Por otro lado decía, otro de los argumentos que decía para rechazar este convenio era que no tenía usuarios en el municipio para poder llenar esas 60 plazas que tenemos autorizadas. Resulta que dentro del propio convenio se establece, él decía que ahora mismo en Mogán son 35 los usuarios que están cobrando la ley de dependencia. Que de esos 35 solamente estarían interesados en hacer uso del centro unos 15, con lo cual 20 quedarían fuera. Él decía, por un lado, que a esos 20 se les perjudicaba porque perderían la prestación que estaban recibiendo para cobrar la ley de dependencia. Cosa que le puedo agradecer a su presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, porque la ley de dependencia fue él quien la modificó de manera que ahora se hubieran perjudicado, lógicamente las personas porque son las modificaciones y los recortes que está haciendo su propio partido. O sea, son ellos los que están cambiando la ley de dependencia porque inicialmente la ley no era así. Pero bueno, al margen de todo esto, decía que tenía 15 usuarios que estaban interesados. Por otro lado, el convenio, tal y como viene redactado, dice que un 25% de las plazas se pueden usar para personas que no estén cobrando la ley de dependencia, que no estén reconocidas o incluso que son plazas privadas que tú estás pagando en otros sitios, en residencias privadas. Ese número, el 25% de esas plazas también podrían tener cabida dentro del centro. Estaríamos hablando, si son 60 plazas, pues 15 podrían ser personas. Ya son 30, ¿no? Ya son 30, exacto. Y además hay un convenio, Mogán tiene un convenio firmado con San Bartolomé, donde envía a los enfermos de Alzheimer a San Bartolomé, al municipio de al lado, y Mogán paga 24.000 euros al año más el transporte para financiar la parte que le corresponde de ese convenio. Y ahora mismo hay unos 10 usuarios que se están trasladando al municipio vecino de San Bartolomé, con lo cual ya estaríamos hablando de que tendríamos 40 personas que ya seguro que tendrían la posibilidad de entrar que fueran del municipio de Mogán. Además, hay que dejar cabida al resto de personas de la isla, porque igual que ahora mismo hay personas mayores de Mogán que están siendo atendidas en otros municipios de Gran Canaria, pues lo mismo, hay que aplicar la misma solidaridad y el mismo sentido para el resto, ¿no? Ahí, si tienen que venir vecinos de la aldea o vecinos de San Bartolomé, pues, como te decía al principio, hay 3.000 personas en lista de espera. O sea, si 20 personas no son del municipio, sino son de municipios vecinos, pues yo creo que no tenga ningún problema. Y menos el alcalde, siendo consejero del Cabildo, que esté diciendo que no va a destinar una infraestructura porque se le llena de gente de otros municipios. Yo creo que eso, bueno, es hasta para tirarle de las orejas, ¿no? Por la falta de coherencia, de solidaridad y de sentido común que le está dando a este asunto, ¿no? Bueno, él dice, y le dice también a la propia concejala de servicios sociales, que se han sentado con los usuarios, con los mayores, para consensuar el procedimiento que van a hacer ahora, ¿no? Ahora lo quieren abrir como un centro de prevención de mayores. Al final ha dicho que sí que se va a gastar 130.000 euros en repararlo para poderlo adaptar, porque lógicamente si va a recoger a personas mayores, es que ya da igual que sea para usarlo como dentro de la ley de dependencia o no, es que tú para poder adaptar el centro, para poder tener una licencia y para cumplir la normativa, da igual a quién vayas a meter, tú tienes que adaptarlo. ¿Y ellos no se han leído ese 25% de usuarios que puede...? Pues debe ser que no, pues debe ser que no se han leído eso, ni deben haber, tampoco se habrán leído que hay 10 usuarios que están yendo a San Bartolomé, debe ser que no se leyeron el convenio cuando lo firmaron también, y ellos hablan de consensuar con los usuarios, para ellos consensuar es sentarse a hablar con los usuarios, porque en ningún momento se les ha dicho a los usuarios cuánto les va a costar, cuánto van a tener que pagar por hacer uso de esas instalaciones. En ningún momento ellos han dicho cuánto va a costar al propio ayuntamiento abrir esas instalaciones con fondos propios. Si Mogán se podía efectivamente permitir el lujo de rechazar 400.000 euros, cuando todos los municipios, todos los alcaldes se pelean para que se les acoja dentro de esos convenios, que casualmente se volvió a beneficiar San Bartolomé, Mogán lo rechazó y San Bartolomé lo aprovechó, lógicamente. Todos los alcaldes están peleando para poder estar formando parte de esos convenios para poder recibir ayudas de otras instituciones, y nosotros las rechazamos. Es que no tiene ninguna lógica y ningún sentido común, porque ya te digo, los aumentos que daba inicialmente se han caído por su propio peso. Es más, yo estoy esperando que el interventor, el mismo que me ha dicho, que en estos cinco años no se podía abrir porque no se podía financiar con fondos propios, en cinco años que había de bonanza, a ver cómo explica ahora, en estos momentos donde hay menos dinero, menos ingresos y más gastos en todos los ayuntamientos, cómo es posible que Mogán pueda permitirse el lujo de rechazar el convenio de no recibir esos 400.000 euros y de abrir ese centro con fondos propios. Es que no, yo creo que aquí si alguien no se entera, es el grupo de gobierno y la propia concejala, porque si yo te digo esto, tú, o sea, dígame cómo lo va a hacer, dígame cómo piensa usted financiar con fondos propios este centro, cuánto le va a costar a los usuarios, qué servicios son los que se va a dar. O sea, no tiene ninguna lógica, Marian, y además, por no perjudicar a 20 usuarios en el municipio, pues busque usted una fórmula alternativa para que estas personas no dejen de percibir la ayuda que estaban recibiendo, pero para no perjudicar a 20, que estaríamos hablando a lo mejor de 100.000 euros, como mucho en todo el año, perdemos 400.000, no tiene ninguna lógica. Doña Vino, también el tema de las perras, está hablando de lo que es la salud financiera del consistorio muganero, hay estabilidad, hay inestabilidad presupuestaria, teniendo en cuenta que todavía la justicia no se ha pronunciado sobre la expropiación de esos terrenos que lleva para adelante, para atrás tanto tiempo, pues con recursos, ¿no? Exacto, sí, efectivamente, en el último pleno se llevaba el informe del propio interventor, decía que el ayuntamiento tiene inestabilidad presupuestaria para poder hacer frente a esa sentencia, que inicialmente lo que ponía la sentencia eran 4 millones y medio de euros aproximadamente, pero que luego hay que incluirle los intereses de demora y las costas, lógicamente. Con lo cual estamos hablando de una sentencia de unos 7 millones de euros, que podría remontarse a unos 7 millones de euros. Desde luego, lo que te decía, la situación económica es difícil para todas las administraciones públicas en estos momentos, pero que si encima tienes que asumir un pago ya firme de unos casi 7 millones de euros... ¿Y ese pago cómo afectaría, perdón, doña Pino, a los vecinos y vecinas de Mogán, ¿no? Porque si eso no se llegó a un acuerdo, un entendimiento, pues años atrás cuando había bonanza en el consistorio muganero... Efectivamente, pues ahora mismo no sabemos, en el último informe el interventor apuntaba de que lo que podía pagar el ayuntamiento, lo que se podía permitir era unos 300.000 euros anuales. Estamos a la espera de que se pronuncie el juzgado sobre si estima o no estima esa forma de pago. Se daban tres alternativas, una era mediante permutas de... Una parte, mediante permutas de terreno y la otra, una por permuta, otra permuta y dinero en efectivo y la otra, pues todo por dinero en efectivo, pero el pago sería unos 300.000 euros al año. Porque era, según el interventor, lo que podía permitirse pagar el ayuntamiento. Otra cosa es que el juzgado lo admita y que sea ese el pago que acepte. Porque, claro, también está la otra parte, la parte de los propietarios de los terrenos que llevan desde el año 2002 esperando cobrar ese dinero, que lógicamente también tienen un derecho de cobrarlo, ¿no? Entonces, pues como tú comprenderás, ahora mismo estamos en manos de la justicia para que determine la forma de pago y de qué forma se va a poder proceder. Pero bueno, en cualquier caso, es una situación muy complicada para hacerle frente a la situación que estamos viendo, que cada día las dificultades para las administraciones públicas son mayores. También otro asunto es el tema de las enmiendas contra el reglamento orgánico. El Partido Socialista, junto con Nueva Canaria y Sciuca, tengo entendido que han presentado enmiendas. Coméntenos un poquito el tema del reglamento orgánico del municipio. Exacto. El reglamento, en la aprobación inicial, se llevó al pleno, a un polémico pleno, porque la verdad es que el reglamento, a pesar de que el alcalde inicialmente presumía de que quería consensuarlo con la oposición, pues efectivamente no solo no consensuó el documento, sino que encima las alegaciones que hemos presentado, pues tampoco las han tenido en cuenta. Inicialmente se aprobaba el reglamento y además incluía algunos, en mi opinión, algunos artículos muy comprometidos, y uno de ellos incluso que no cumple con la Constitución Española, porque prohíbe, en el artículo 106 del reglamento orgánico municipal que aprobó el pleno de Mogán, prohíbe la agravación de los plenos a personas que no estén autorizadas para hacerlo, y concretamente a concejales y al público asistente. Entonces dice que de manera discrecional el alcalde dará la autorización o no a los medios, y entonces si se entiende un pleno como un acto público de celebración abierta para que todo el mundo, todos los vecinos, los ciudadanos quieran asistir, puedan ir a verlo, no se entiende que se prohíba la grabación, porque si tú vas a verlo y tú quieres, en un momento determinado, sacas tu móvil y quieres grabar algún acuerdo o lo que sea, o sea, pues yo creo que en ningún sitio cuando estás en la calle te prohíben que saques el móvil y grabes con libertad, vamos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es un acto público, ¿no? Pues además hay sentencias firmes en contra de alcaldes que han prohibido la grabación en los plenos, con lo cual ya no es una cuestión que lo diga yo, que incumple la Constitución, es que hay sentencias firmes que demuestran que efectivamente es inconstitucional el artículo 106 de este reglamento, ¿no? Nosotros, sobre todo eso, básicamente eso y el tema de las iniciativas que nos permitían, ¿no? Porque solo permiten 5 iniciativas por grupo, iniciativas, se entiende, mociones, ruegos, preguntas, cualquier tipo de iniciativas, pues nos limitaban a 5 por grupo, con lo cual es como taparnos la boca, ¿no? O sea, están vulnerando el derecho que tenemos como concejales para presentar propuestas al pleno, para preguntar lo que nos pidan, lo que nos demanden los ciudadanos, ¿no? Entendemos que necesitábamos un reglamento, desde luego, más democrático y más flexible y más participativo, ¿no? En vez de estar obstaculizando la labor de los concejales, y desde luego, más transparente, porque si tú no dejas que se grave, pues parece que estás ocultando algo, ¿no? Y sobre todo en estos momentos, que la política y los políticos estamos tan mal considerados, pues yo creo que... Tan como desahuciados, ¿no? Estamos desahuciados, totalmente desahuciados de la credibilidad de los ciudadanos, pues yo creo que medidas como esta todavía nos desahucian aún más. Lo que hay que primar ahora mismo es la transparencia de la gestión del pleno, de las decisiones de lo que se diga en los plenos, publicitar desde luego... Y porque a veces los plenos duran tantas horas, como 5 o 6 horas, no sé, ¿por qué? ¿Por qué se alargan dando los plenos? ¿O por qué hay tanta crispación también? Porque son plenos a veces donde la crispación aumenta cada vez más, ¿no? Claro, ahí sí que... o sea, no se debe faltar el respeto, en mi opinión, para mí, yo creo que debes respetar ante todo la institución y estás en el salón de plenos y tienes que respetar perfectamente, no solo al resto de los concejales que están allí, sean de tu color político o no, o sea, tenemos que respetarnos entre nosotros porque tenemos que respetar la institución y tenemos que dar una buena imagen del municipio. Eso debería estar por encima de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces se sacan de contexto los debates, las discusiones y se llevan a enfrentamientos personales, la crispación crece y al final resulta que de lo que menos estás hablando es del asunto que llevas al pleno y estás tirándote los trapos sucios a la cabeza ahí que parece que estás en el bar de la esquina en vez de en el salón de plenos, ¿no? Eso sí que son situaciones que yo no comparto en absoluto, que desde luego que hay que controlarlas. Una de las cuestiones que decía el alcalde decía que había que prohibir la grabación de los plenos para evitar los espectáculos que da la oposición. Yo entiendo que si se esté grabando o no, la institución hay que respetarla. Él como alcalde tiene que, porque además le corresponde a él, porque para eso el alcalde es el responsable de moderar, es el presidente del ayuntamiento y el presidente del pleno. Tiene que controlar. Lo que pasa es que él es el que provoca, en la mayoría de las ocasiones, provoca, se pone en situaciones que no debería, atacando con insultos, ataques personales, faltas de respeto y luego que son situaciones que no se debieran dar, estén o no grabándose los plenos. O sea, yo no creo que haya que dejar de grabar para que no se vea. No, lo que hay es que evitar que se den esos espectáculos, estén o no, grabándose los plenos. Nosotros presentábamos, como decías, las alegaciones para la... Presentábamos, pues eso, intentando buscar un texto que fuera más transparente, más participativo y que se respetara más la gestión de los propios concejales. Pues, desde luego, dejábamos la posibilidad de grabar en los plenos. Se presentaron tres formatos. Uno era un texto alternativo completo y los otros dos eran, en caso de que no se aceptara el texto alternativo como reglamento alternativo, una enmienda a la totalidad, que se tuvieran en cuenta el artículo, concretamente el artículo de la previsión de las grabaciones de los plenos y el artículo de las iniciativas. Nosotros proponíamos que se permitieran 10 ruegos y preguntas y 4 mociones por grupo político. Ellos solo permiten 5 en total. Entonces, con 5 en total, que si tú presentas 2... Y que no podían ser más de 2 mociones, con lo cual tú solo puedes presentar al máximo 2 mociones y solo puedes hacer 3 preguntas. Entonces, pues, te limita demasiado. Y, oye, nosotros tenemos un acta de concejal que yo creo que se merece el respeto. Además, deberían entender que estamos para aportar también. Y hay mociones que pueden ser también bastante válidas, como cualquiera de las que puedan presentar desde el grupo de gobierno. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos para aportar cosas y para proponer y limitarnos las iniciativas, pues, nos deja bastante reducida la capacidad de actuación. ¿En cuanto a las negociaciones del enlace de Taurito, ¿se bloquean o se desbloquean? Corríjame al respecto. Sí, bueno, en principio parece que tuvimos una reunión el viernes pasado. Vino el director general de carreteras del gobierno de Canarias, don Juan Medina, y nos unimos representantes del ayuntamiento de Mogán y representantes de la plataforma Pro Taurito, que es la que está abanderando la iniciativa para que este enlace termine de ver la luz y pueda terminarse de ejecutar. Como hemos hablado en otras ocasiones, ahora mismo está previsto que la finalización de la autopista sea para el mes de marzo, para el próximo mes de marzo. Ahora mismo está pendiente ejecutar una parte de este enlace. Lo que queda pendiente como presupuesto de obra solamente costaría un millón de euros. El problema es que pasaba el trazado del enlace, pasaba por encima de unos terrenos, que había una polémica que si eran urbanizables, que si no eran urbanizables, que claro, para los propietarios lo consideraban urbanizables y ellos pedían 28 millones de euros por esos terrenos. El gobierno de Canarias dice que no, en primer lugar porque no los tiene, y segundo porque no puede tampoco gastarse 28 millones de euros en expropiar una parte del terreno. La obra completa ha costado 140, llevan gastado unos 140 millones de euros de todo el trazado de toda la autopista. Entonces, lógicamente, nos van a gastar 28 millones de euros en un trozo de parcela para poder acabar una parte del enlace. El enlace es imprescindible para esta autopista porque facilita la entrada a una zona de muchos hoteles, de una importancia turística importante en el municipio de Mogán, ya no solo por los turistas, sino por los trabajadores, por todo hay que tener en cuenta que Mogán es motor económico de Gran Canaria y ya no solo son los turistas que van, sino los puestos de trabajo que se generan y que hay en torno y alrededor de esta zona, en este caso de Taurito. Desde luego, también además para garantizar la seguridad, porque la carretera que tenemos ahora mismo, cuando hay dificultades climáticas, el viento, lluvias temporales que suelen azotar a la zona, pues son carreteras que reúnen mucho peligro para circular. Entonces, desde luego, la necesidad de esta carretera, desde luego, que es como para que se mime la solución. Entonces, como te decía, el viernes pasado vino el director de carretera con algunos de los técnicos también que están trabajando sobre la solución, la posible solución para este enlace y apuntaban que, bueno, que ya había un principio de acuerdo con los propietarios de los terrenos y el acuerdo pasaba por desviar el trazado del enlace. En vez de pasar por los terrenos que inicialmente se había previsto, hacer un giro por otro lado, dentro de la misma zona, lógicamente, pero en vez de por un lado o por el otro para que afectara menos y perjudicara menos a los suelos y ellos pudieran tener más edificabilidad de la que pueden perder si se acomete la obra por encima de esos terrenos. Entonces, ya hay un principio de encuentro, de punto de encuentro entre las partes, entre el gobierno de Canarias, que es el que financia la obra, y entre los propietarios de los terrenos y en principio parece que se está caminando en esa línea, en esa dirección. Yo quiero pensar que sí que finalmente van a poder cerrar un acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que los propios propietarios de esos terrenos son propietarios de hoteles que se ven beneficiados de que se abra ese enlace. Entonces, pues yo quiero pensar que sí que va a haber una solución y que va a ser pronta porque además la obra tiene que terminar en marzo. Doña Pino, en lo concerniente a la moción del módulo de formación profesional de cocina, ¿prosperó o no prosperó? ¿En qué quedó el tema? Pues no, desgraciadamente no prosperó. ¿Por qué? No progresó adecuadamente no progresó adecuadamente como se dicen las notas en los institutos. No progresó, además, pues tampoco se entiende porque había una aprobación por parte del Pleno unánime para solicitar esta posibilidad desde el Partido Socialista en varias ocasiones además, pero bueno, el año pasado presentábamos una moción al Pleno para solicitar al Gobierno de Canarias que nos concedieran un módulo de formación profesional para el municipio de Mogán que no tenemos ninguno. Ahora mismo no existe ningún módulo cuando casi todos los municipios tienen alguna alternativa para que los jóvenes cuando terminan el cuarto de la ESO que tienen 16 años aproximadamente pues que tengan una opción de quedarse en el propio centro o en el propio municipio estudiando algo, ¿no? Porque ellos están todavía ahí en esa idea de que no saben ni lo que quieren ni por dónde van a llevar sus estudios. Entonces, es una buena opción para evitar el abandono escolar, ¿no? Nosotros hemos entendido siempre que la formación profesional es una opción, es una alternativa y además está demostrado que cada vez tiene más demanda de plazas, ¿no? Pues, como te decía, presentábamos la moción, se llevó al pleno, se aprobó por unanimidad y se solicita al gobierno de Canarias que nos dé un módulo de la familia de hostelería porque, lógicamente, para que tenga luego acceso al mercado laboral que la alternativa sea viable, ¿no? Pues, el gobierno de Canarias le concede a Mogán el módulo que había pedido, le concede concretamente el módulo de cocina y gastronomía para que los alumnos y las alumnas puedan terminar su formación allí y esto fue a principios en abril que fue cuando se redactó el mapa de formación profesional, el plan de formación profesional para los próximos cuatro años, con lo cual tiene concedido para los próximos cuatro años este módulo, ¿no? Desgraciadamente, no se pudo poner en marcha en este comienzo de curso porque fue justo con la matrícula, había que adaptar, había que buscar una cocina que reuniera las condiciones para poder tener allí las prácticas porque necesitan realizar muchas horas de práctica. Como no se pudo conseguir, pues entonces se quedó ahí el tema aparcado, ¿no? Nosotros llevábamos la moción en el último pleno para retomar el tema, para que ahora que se empiezan a redactar los presupuestos que se tenga en cuenta por si hay que acometer algún gasto para ejecutar la posibilidad de poner en marcha el módulo y sobre todo para que se pongan las pilas, por decirlo de alguna manera, el grupo de gobierno y que cuando se abra la matrícula otra vez a principios de año que los alumnos puedan matricular en este módulo, ¿no? Era un poco un toque de atención pensando que ellos se habían olvidado del tema en cierto modo pero para reconducirlo de alguna manera. Pues no sé cómo, no sé qué fue lo que pasó, no sé dónde me perdí porque en el pleno el alcalde el alcalde en primer lugar pues decía que no, que para qué necesita Mogán un módulo de formación profesional de cocina y gastronomía si San Bartolomé está a solo cinco minutos que los niños no tienen sino que desplazarse a cinco minutos y no tenemos nosotros necesidad de tener que adaptar ninguna cocina. Nosotros en la moción presentábamos que se adapte o que se busque el sitio no concretábamos nosotros dábamos la opción de que en el propio Instituto de Arguineguín en alguno de los talleres se adapte una cocina pero la otra opción es que el grupo de gobierno busque una cocina en cualquiera de los hoteles y firme un convenio con alguno de estos hoteles para que los alumnos puedan hacer las prácticas allí no creo que estemos inventándonos nada ni estemos hablando de nada que no sea perfectamente asumible y viable pues dice que no que ni van a buscar hoteles donde puedan dar las prácticas ni van a gastarse dinero en hacer una cocina que les va a costar un dineral y que como es posible que yo como están las cosas pretenda que ellos estén gastando dinero en hacer una cocina cuando no tienen ninguna lógica ya que San Bartolomé está a solo cinco minutos fue literalmente lo que me dijo el alcalde en el pleno entre otras barbaridades porque la verdad es que hay veces que las cosas se sacan de quicio además pero que encima para más rabia de verdad la concejala de Hacienda lee en el pleno en el debate de esta moción una carta que dirige la concejala de educación de San Bartolomé al gobierno de Canarias solicitándole que ese módulo de formación profesional que no se va a llevar a cabo en Mogán por falta de medios que se les dé a San Bartolomé y que ya ellos le darían prioridad a los alumnos de Mogán cuando yo escucho lo que me está diciendo la concejala digo es que no me puedo creer que esté regalando el módulo que tanto trabajo nos ha costado conseguir que esté regalándolo a San Bartolomé por no molestarse porque no tiene otra lógica Marian por no molestarse en buscar un sitio donde se puedan realizar estas prácticas yo ya le dije usted está regalando dice no no nosotros no no estamos regalando eso no es lo que dice digo mira volvió a leer la carta para mí eso es hacerle un regalo a San Bartolomé y además San Bartolomé cuando se haga la matrícula no puede darle prioridad a los alumnos de Mogán tú sabes que los procedimientos son abiertos o sea no le puedes dar prioridad a nadie porque además en base a qué en base a qué no eso no las plazas son las que son y te toca pero lo que no tiene ninguna lógica es que llegando hasta este punto que ahora digan que para qué queremos el módulo si estamos o sea cuando ya lo hemos pedido lo tenemos solicitado entonces claro ya nosotros nos hemos reunido con las asociaciones de padres le hemos planteado que claro el gobierno de Canarias lo ha mantenido a la espera durante este tiempo a la espera de que Mogán busque una solución a este problema para que podamos seguir nosotros pudiendo disfrutar de este módulo lógicamente si el gobierno el grupo de gobierno no pone de su parte para buscar el lugar pues lo vamos a perder lógicamente porque además habrá que dárselo a otro municipio que sí tenga interés y que tenga ganas de trabajar por los vecinos y por las vecinas de su municipio cosa que desde luego ha demostrado el grupo de gobierno que no tiene porque ya por un lado perdimos lo del centro de estancias diurnas que pasó a San Bartolomé que no tengo nada yo en contra de San Bartolomé a ver si me entiendes pero yo creo que yo represento al ayuntamiento de Mogán y el alcalde debería representar al ayuntamiento de Mogán también entiendo que tiene que barrer para casa y buscar inversiones para Mogán no estar de seguir perdiendo inversiones encima por no molestarse y por no tener capacidad para gestionar hombre gastos también tiene el ayuntamiento de Mogán cuando pues suelta o sea bueno suelta no pues regala también 3.800 euros mensuales en concepto de un local privado para lo que es el centro de salud de Playa Mogán coméntenos o sea 3.800 euros mensuales exacto de renta por el alquiler de de un local privado de un local esto viene a raíz del tema de la parada de 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 guagua de la estación de guagua de la playa de Mogán requiere de una actuación en estos momentos las las parcelas que el ayuntamiento considera las más idóneas para que se haga allí la estación de guagua requiere de la demolición del que es ahora mismo el centro de salud del centro de salud y del campo de lucha ¿qué ocurre? para derribar el centro de salud no se puede derribar si no hay una alternativa si no hay un lugar alternativo donde se pueda seguir prestando los servicios sanitarios que no son solo para la zona de Playa de Mogán sino para todo el valle incluso para Beneguera entonces para poder derribar el centro de salud que hay ahora mismo y hacer la parada hay que buscar una alternativa la alternativa que ha encontrado el alcalde es alquilar un local que va a costar 3.800 euros mensuales inicialmente se iba a firmar un convenio con el gobierno de Canarias mediante el cual el gobierno de Canarias asumía los dos primeros años eso fue al principio lo que lo que se decía que el ayuntamiento asumía los dos primeros años de alquiler de ese local y ya a partir de los dos años siguientes pues el gobierno de Canarias se comprometía a terminar a hacer el nuestro el definitivo el que nos corresponde que ya están cedidos los terrenos y o a seguir ellos con el alquiler parece ser que ahora el gobierno de Canarias no está en esa tesitura no se compromete ni a una cosa ni a la otra con lo cual el alquiler pues va a ser por tiempo indefinido por lo que por lo que da la impresión y asumir un alquiler de 3.800 euros mensuales pues sí efectivamente aparte de que no es una competencia directa de los ayuntamientos que la competencia es del gobierno de Canarias en sanidad en materia de sanidad además la situación es muy complicada porque además tenemos sobre la mesa la modificación de la ley de bases que ahora mismo el propio Partido Popular quiere modificar y quiere quitar competencias a los ayuntamientos con lo cual si en la modificación el año que viene de esta ley de bases los ayuntamientos no pueden asumir competencias ni en educación ni en servicios sociales ni en sanidad pues vamos a tener dificultades para poder hacer frente al pago del alquiler ya no solo económicas no solo dificultades económicas sino dificultades jurídicas para poder permitirnos este alquiler y yo en mi opinión estamos poniendo en peligro la prestación del servicio si al final demolemos el centro y con este compromiso de asumir el alquiler y el año que viene no pudiéramos asumirlo que estamos poniendo en peligro que se sigan prestando los servicios de sanidad abajo en la zona de Playa de Mogán también ya para el próximo pleno que es el jueves o el viernes el jueves de la próxima hombre no está convocado pero entendemos que el jueves de la próxima semana ¿qué moción va a presentar el Partido Socialista de interés para el municipio? llevamos una moción como ya te digo cada vez estamos más limitados en mociones en ruegos en preguntas cada vez llegaremos allí que les mandaremos por correo las cosas y votaremos por internet a este paso nos quitan cada vez más derechos pues llevamos una moción que es relativa al decreto de las áreas sensibles en el sector del taxi que ha aprobado el cabildo de Gran Canaria pues nosotros como no podía ser menos nos hemos puesto de parte de lo que nos demandan y lo que nos solicitan y nos piden el sector del taxi en nuestro municipio ahora mismo ellos el decreto este sabes que declara área sensible el aeropuerto de Gran Canaria y queda según los taxistas abajo en Mogán consideran queda con esto declarando como área sensible el aeropuerto porque además tal y como viene redactado en el reglamento queda una puerta abierta a que se pueda declarar como área sensible cualquier otra situación y claro sobre todo por el tema turístico entonces ahí ellos están con la incertidumbre de que al dejar esta puerta abierta pues podrían igualmente igual que se declara zona área sensible el aeropuerto pues en cualquier momento para cualquier acto en la zona sur también se podrían considerar con lo cual ellos prefieren entienden que sin haber hecho un estudio previo del alcance de la viabilidad económica de esta medida entienden que lo mejor es dejar el reglamento tal y como estaba antes que cada uno recoja en su municipio donde se le ha concedido la licencia municipal que tiene de taxi de autotaxi y que se hagan los estudios y que realmente se valore si efectivamente hace falta que se declare área sensible porque si no hay más demanda de taxis no entienden ellos que se declare y desde luego que la medida se adopte teniendo cuenta a los sectores en este caso al sector del taxi y a los ayuntamientos porque claro ha sido un poco unilateral el decreto que ha adoptado el cabildo de Gran Canaria entonces pues llevamos como moción pues ponernos del lado de lo que nos demandan los taxistas de nuestro municipio y llevamos la moción para que para que pedir al cabildo de Gran Canaria que paralice ese decreto de manera que se hagan los estudios que se estudie bien la viabilidad y que ya en base a esos estudios y escuchando las partes pues que se tome una determinación sobre todo por la incertidumbre de que por lo que pone el propio reglamento deja una puerta abierta a que se pueda también declarar algo zonas sensibles áreas sensibles el sur por la consideración turística para cualquier evento y ahí ellos puedan salir perjudicados ya para finalizar doña doña Pino el próximo domingo el 25 de noviembre día internacional de la violencia de género el partido popular no tiene no tiene carece de sensibilidad de hecho pues no he visto yo manifestaciones o concentraciones en el minuto de silencio por la víctima que ha habido bueno por lo menos la semana pasada el domingo una chica joven de 19 años ¿cómo ves el día internacional de la violencia de género? bueno el ideal sería no celebrarlo ¿no? sí lógicamente lo bueno sería no celebrarlo pero el tema es que cada vez es más necesario celebrarlo porque además ya no sólo por lo que significa el 25 de noviembre para la lucha contra la violencia ya no sólo por eso sino porque cada vez el partido popular está dañando más cualquier derecho de igualdad cualquier derecho de las mujeres en este país a través de la reforma laboral lo hemos visto dificulta la conciliación de la vida laboral cada vez se permite se dificulta más la situación ahora mismo con la ley de para poder demandar en estos propios casos de violencia de género para poder presentar una demanda hay que pagar son situaciones que cada vez ya no sólo parece que no se toman en cuenta no sólo los casos que creo que en Canarias en los últimos años han sido unos 77 y la verdad es que en este último año ya van dos víctimas más el bebé y la verdad es que ya no sólo lo dramático de todos esos casos que son lo peor de todo porque es la realidad de un fracaso de la sociedad porque hay que entender que todo esto tendría que evitarse desde las instituciones los políticos tendríamos que tomar todas las medidas para y la sociedad también concienciarse de que esta es un drama que hay que intentar evitar entre todos y ya no sólo por estas víctimas que han perdido la vida en el intento sino para evitar las que puedan venir pero ya te digo que hay ataques por todas partes ya no es sólo una cuestión de la violencia de género sino el estado de bienestar los derechos la igualdad el tema de las tasas judiciales que me parece muy grave también el hecho de que tengamos que pagar aquí ahora va a haber una justicia para ricos y otra para los pobres si no si no tienes dinero ya no puedes ni siquiera demandar entonces esto es muy duro muy bien pues muchísimas gracias doña Pino González portavoz municipal del partido socialista en el municipio de Mogán suerte para usted para su grupo gracias gracias a ti buenas noches espero que la entrevista de hoy doña Pino González portavoz socialista del municipio del ayuntamiento de Mogán haya sido sobrado y terminamos con una cita de Simón Bolívar que decía un pueblo ignorante víctima de su propia destrucción la educación pública y gratuita para todos y todas muy buenas noches Gran Canaria gracias 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 por ver el video.